¡Hola familia! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están ayer? ¿Y cómo están mañana? Oye, mira hoy que hemos hecho. Unos garbanzos con un falso bacalao. ¡Buah! ¡Mira qué pintuqui! Es que esto está... ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí! ¡Mira qué pintuqui! Creo que te vas a quedar, ¿verdad? Como todos los días. Un abrazo enorme y... ¡Adelante vídeo! ¡Vamos con los ingredientes! ¡Venga! ¡Vamos rapidito! ¡Mira! Vamos a coger un poquito el pescado, lo vamos a salar. Aceite de falzuluki y un poquito de pimientuqui. ¡Ahí está! ¡Rapidísimo! Venga, la fuentita puesta. Aceituki. Voy a ponerle como unas 3-4 cucharadas soperas de aceite. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es condimentar este aceite con el mejor paladar más rico que pueda haber, que es el propio pescado. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger el pescado, lo voy a dorar en esta cazuela, sacaré el pescado y en ese mismo aceite continuaremos a hacer el sofrito. Continuamos. ¡Venga! Aceituki que está aquí, que va cogiendo cuelle y vamos a ponerlo. Con cuidadito, que comenzará a saltar. Ahí lo tenemos. Mirad que pescado más espectacular, ¿eh? Es un pescado que lo consigues congelado y está divinamente rico. Bajamos el cuello y vamos a comenzar a marcarlo. Damos la vueltita. No te preocupes que si tú ves que se te deshace algo, ¿vale? Para nada, porque al final luego entero entero no va a quedar. Bueno, es ahora. Retiramos el pescadito y ahora tenemos lo que queríamos. Este aceite con un sabor suki de todo este pescadito. Porque hoy lo que queremos es que estas garbancitas sepan a eso. ¡Amar! Venga, doramos todas estas cebollitas, hojitas de laurel, el ajito y el perejil. Vamos a añadirle un poquito de sal. Sude menos, fueguito bajo. Vamos a añadirle los pimientitos. Y que vaya cogiendo también cuello. ¿Cómo huele? Sencillamente por haber estado dorando esta cebolla en ese aceite, ¿cómo huele? Distinto total. El fogonero es un pescado de verdad. De lo más rico que hay, ¿eh? Te soy sincero. Es que te quedan los trozos enteros, compactos. Tiene una masa de carne exquisita. Y de verdad, una de las mejores formas de comer proteína en casa, este pescado, sabe a carne. Es, pero, te lo recomiendo de verdad. Venga, mira, vamos a ponerle ya todas las especias. Las separamos, todas las especias. Luego le añadiremos el vinito y posteriormente el tomate. Muy rápido, para que no se nos queme el pimentón. Como ya todo el mundo sabemos. Y ya, casamente le mandamos vinito blanco y vinito tinto. Que le dé esa fuercita de color y sabor. Venga, mira. Lo he tenido tapado cinco minutitos, ¿vale? Porque quiero esto. Que este sofrito, que esta friturita rica canaria, como la decimos nosotros, queda así de bien pochadita. Vamos a ponerle el tomatito. Y ahora le damos como cinco o seis minutos más de fuego de cocción, ¿vale? Venga. Venga, seis minutitos han pasado. Y fíjate qué calidad de salsa tenemos aquí ya, ¿eh? Bueno, pues ahora tan sencillo, el pomito de garbanzos directamente al matadero. Con el caldito del bote y todo, ¿eh? Ahí está. Y esto no se le va a echar ni más agua, ¿eh? Removemos un poquito y le voy a dar cinco minutitos aquí. Cinco minutitos y luego otros cinco minutitos con el pescado. Ya es un garbanzo que viene, pues eso, precocinado. Ahí vamos. Cinco minutitos. Mirad qué pintuqui. Ya esto sí te lo come y ya está increíble. Y ahora vamos a coger el pescadito y lo que te decía antes, que no te complicaras, porque fíjate, a mí me gusta poner el pescadito así, a trocitos grandotes. Mirad. Mirad esto, ¿eh? Por eso lo he llamado hoy, pues el falso bacalao. Es que está increíble. Sí, de camino ves si hay alguna espinita que puede salir. Ahí lo tienes. Oye, qué receta hoy, ¿eh? Qué recetuki hoy. Nada. Un menín. Cinco minutitos. Y ahí lo tenemos. Cinco minutos más tarde. Tienes este maravilloso plato. Apagamos fuego. Y aquí viene mi toquito hoy personal. Cilantro y perejil. Todo mezcladito. ¿Que no te gusta el cilantro? Tú te lo pierdes. Le pones perejil. Pero es una hierba aromática, riquísima, que aquí en Canarias, bueno, la queremos tanto como el propio perejil. Tapamos, dejamos reposar diez minutos y emplatamos. ¡Guau! Mirad qué plato que hoy. Vamos a llenar un buen platito. ¡Guau! Esta salsita. ¿Cómo ha quedado esta salsuki, eh? ¡Guau, guau, 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 guau! Ahora limpiamos ahí bien las gotitas que nos hayan quedado. Las cosas buenas se notan. Y es verdad. Ahí ponemos otra porción más. Y por supuesto, mi perejil con mi cilantro, que no me falte. ¿Qué ganas de probarlo, tío? Vamos a ver. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Mirad el pescadito. ¡Mmm! 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 ¡Qué bueno! Y qué satisfacción te entra cuando algo así te sale también. Oye, suscríbete, venga. Anímate de todas partes del mundo a mandarme todos los comentarios que tú quieras. Para darte muchos besos, muchos abrazos y sobre todo, respondértelos a todos. Un abrazo enorme, familia. Cocina con CER. Four. Con CER. Un abrazo enorme, car pen, carba en blázo enorme, carba eniloote. ¡No! Levantado en línea oırrá, carba eniloote. ¡No! Voy a dejar paiguarte y oír ce también, caso no vicino, voy a ponerle pelo agüeo. Mucho que tengo permiso a través de que estamosImag teachings para este ambiente.